La semana pasada se firmó el contrato de obra del natatorio municipal, así que la empresa ya comenzó con lo que es la limpieza del predio y próximamente empezará con la excavación. Bueno, ya entregaron el proyecto ejecutivo que se está haciendo el análisis para aprobarlo y bueno, después continuará con el resto de las tareas de la obra. En esta primera etapa hacíamos dos piletas, una pileta de 15 por 40 aproximadamente y una pileta de semicircular para pequeños, con un predio totalmente cerrado, con una enfermería, con un control de acceso, con duchas para el ingreso a las piletas y bueno, en una segunda etapa que se solicita ahora próximamente, vendrá la restauración de lo que son los sanitarios. En esta primera etapa tenemos una obra de cuatro meses, así que esperamos el año que viene ya tenerla en funcionamiento. Nosotros creemos que las primeras manzanas antes de fin de año van a estar listas para entregar, pero bueno, dependemos de diferentes obras, la red eléctrica sobre todas las cosas, la red de agua ya está terminada, faltan estas cosas que son mínimas en realidad y a medida que se van liberando los sectores de la red de agua, iremos con el relleno de calles.